Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy jueves, jueves sacerdotal, ya a poquitos días de celebrar el gran acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por la Señal de Santa Cruz, de nuestro enemigo, le doy a nuestro Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano, por darme este nuevo día. Te pido de tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para oír en las ocasiones de pecar. Amén. Oración a la Virgen María. Hermanos que están delicados de salud, postrados en una cama, ya sea en el hospital o en sus hogares, para que el Señor les siga dando fortaleza y puedan superar este momento difícil, complicado, que les ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita esa fruta de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, como decía, estamos a pocos días de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues en estos días estamos tratando, repasando el catecismo, acerca de la confesión, la penitencia, la reconciliación. Que mejor, pues, preparar nuestro corazón para que sea ahí el Belén, el pesebre donde nazca nuestro Señor. Entonces, procuremos todos prepararnos hoy, mañana, pues, buscar la confesión, buscar esa reconciliación, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. O en otro pasaje dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que me ama guardará mi palabra. Por tanto, hermanos, nosotros nos alegramos del nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, y eso nos tiene que llevar a un compromiso. Siguiendo el catecismo que estamos repasando juntos, ahora tocaría, pues, el siguiente paso, la siguiente condición para hacer una buena confesión. Se trata de decir los pecados al confesor. Entonces, ya hice el examen de conciencia, el dolor de los pecados. El propósito de enmienda, ahora me dirijo al confesionario. Los tres primeros lo hago allá en mi preparación, en la banca, en la iglesia, mirando, como ya decía, una imagen del Señor crucificado, el Señor coronado de espinas, o el Sagrado Corazón que tiene, rodeado también de espinas, un señal de que así le ponemos nosotros nuestros pecados. Entonces, ahora nos vamos al confesionario. ¿Para qué? Para acusarnos. Nosotros nos vamos al confesionario para acusarnos de nuestros pecados. Decirle al sacerdote todas las cosas malas que hemos hecho. Todas esas cosas que nos hemos recordado en el examen de conciencia, ahora se lo tengo que decir al sacerdote. Y empezando por esos pecados, por esos pecados que me da más vergüenza, por esos pecados que no quisiera que nadie lo sepa. Votar primero lo más feo, lo más horrible, lo más horroroso, donde el demonio va a jugar su partido y nos va a querer atar la lengua para no hablar, para no decir. A muchos nos pasa que vamos al confesionario, ¿no es cierto?, preparados, llegamos ahí y nos ponemos en blanco. No sabemos qué decir, ¿no? Entonces, el demonio nos ata la lengua, el demonio mudo, no quiere que hablemos, no quiere que digamos. Por eso, vayamos bien preparados. Llegamos al sacerdote y nosotros, como penitentes, somos los que saludamos, como cuando uno llega de la calle y saluda, ¿no? Dice, Ave María Purísima. El sacerdote contesta. A mí normalmente el sacerdote nos gana y él es el que dice, el Ave María Purísima, ¿no? Pero en principio deberíamos decir nosotros, Ave María Purísima, ¿no? Sin pecado, con su vida santísima, va a contestar. Es el saludo. Uno no va ahí y dice, hola padre, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le he ido? Mira yo venir. No, no, no. Es Ave María Purísima. Y esto hay que enseñar a los niños, ¿no? Para que ellos también puedan confesarse bien, ¿no? A veces vienen los niños, se quedan mudos, no saben nada que decir, ¿no? Hay que tener en cuenta que detrás de nosotros hay más penitentes que, pues, están esperando confesarse y no podemos demorarnos, ¿no? Entonces, Ave María Purísima, sin pecado, con su vida santísima, ¿no? El Señor está en tu corazón para que arrepentido confiese tus pecados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso hay que estar muy atento a lo que el sacerdote nos va diciendo. Por eso, cuando estamos en el confesionario, hay que tener la conciencia de que estamos delante de Jesús. El sacerdote es solo un instrumento, el ministro, nada más, que le presta a Jesús su ser, sus labios, sus oídos para escuchar, pero nosotros estamos ahí ante el mismo Jesús y hay que, pues, por eso digo, ir bien preparados, yo te aconsejaría, si te pones nervioso, nerviosa, este, escribe, escribe tus, tus pecados, como a veces digo medio en broma, ¿no? Anda con tu papelote ahí, ¿no? Y, bueno, estás preparado para que el demonio no te ate la lengua, ¿no? No te ate la lengua, ¿no? Entonces, queridos hermanos, eh, es importante que tengamos un solo confesor, así como tenemos un médico de cabecera, de confianza que le llamamos cuando algo nos pasa, algo malo nos pasa, pues, también debemos tener un confesor con quien, con quien me confieso con frecuencia, ¿no? primero con este sacerdote, después con el otro, después con el otro, después me voy para acá, me voy para allá, no hermanos, ahí incluso no habría rectitud de intención, ¿no? No habría propósito de cambio, yo voy con el mismo, me da vergüenza, ¿no es cierto? Pero me conoce, y voy ahí, incluso, me exigirá más, porque sabe que estoy luchando, estoy batallando, tengo este defecto, no este talón de Aquiles, mirá aconsejando y orientando, pues, queridos hermanos, procuremos todos tener un confesor que nos exija, que nos jale la oreja para poder reaccionar y salir de esos pecados y no volverlos a cometer, que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que la Santísima Virgen María te cura con su manto protector, los santos ángeles, guíen tus pasos hasta que llegues a la vida eterna, prepárate bien, prepárate bien espiritualmente para que el niño Dios, niño Dios nazca en tu corazón, bendiciones.